Quítense la venda de los ojos, estamos frente a un asesino. Con toda la extensión de la palabra, una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica, destruyendo y matando a venezolanos. Un asesino. No pueden ustedes seguir defendiendo esta ignominia. Un presidente asesino manchado con la sangre de los venezolanos.